Bueno, buenas tardes. Saludos a Laura. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de poder participar en este homenaje a Mara. La quise muchísimo. Fue mi estudiante en uno de los primeros cursos de género que hice para el pregrado. Estuve muy pendiente de su proceso. Fue una estudiante que me trajo muchas alegrías porque era muy estudiosa, muy pensante, muy matea. Y bueno, más que conmemorar su muerte, quisiera que conmemoráramos su vida, su ejemplo y también que viéramos en ella a todas las personas luchadoras con las que nos podemos topar en la vida. Porque las personas luchadoras la tienen difícil. No es fácil nunca ir contra la corriente. Así que una invitación para apoyar esa rebeldía. Les voy a ofrecer una canción que se llama Rebelde contra tu puerta. Está escrita, inspirada en unas líneas del diario de Teresa Bilsmont, que es una de las autoras que vimos en ese curso, con Mara. Dice, esas líneas decían, soy yo, desconcertantemente desnuda, rebelde frente a todo lo establecido, grande entre lo pequeño, pequeña ante el infinito, soy yo. El sol hirviendo en la tarde, el granizo en tu ventana, soy rocío en la mañana, yo soy la madera que arde, soy rocío en la mañana, yo soy la madera que arde, yo soy tu hermana y tu madre, soy la rama que cayó, soy la raíz que creció, profundo bajo tus pies, el horizonte que ves. La luna llena soy yo. Voy cerrándome los ojos con tus cantarinos dedos, así temblando me quedo entre los árboles rojos, así temblando me quedo entre los árboles rojos. Una flor de menta cojo, y una ramita de ruda, es lo verde que me anuda, al hilo de tu garganta, tu voz suave me levanta, desconcertante y desnuda. Yo no quiero oscurecer, en el brillo de tu espejo, como un fantasma muy viejo, deambulando por tu ser, grito entonces por doquier, me preparo a la reyerta, ya no quiero ser la muerta, por las calles me abro paso, ducho y vuelco mi regazo, rebelde contra tu puerta. Desde el cielo tres marías, se cayeron fulminantes, dos lunas en un instante, y una estrella que latía, mientras tanto tú dormías, desandando el mismo rito, un gran coro de angelito, me despierta de este sueño, soy grande entre los pequeños, pequeña ante el infinito. La luna llena entre nubes, anochecidas debajo, ennegrecidas por años, desde el oscuro que sube, el plenilunio que tuve, el plenilunio que tuve, una lunita parió, perdón, el plenilunio que tuve, una lunita parió, el plenilunio que tuve, una lunita parió, es luna blanco que vio, un abrazo a mi cintura, soy, soy extraña criatura, la luna nueva soy yo. Yo no quiero oscurecer, en el brillo de tu espejo, como un fantasma muy viejo, deambulando por tu ser, grito entonces por doquier, me preparo a la reyerta, ya no quiero ser la muerta, por las calles me abro paso, lucho y vuelco mi regazo, rebelde contra tu puerta, rebelde contra tu puerta, rebelde contra tu puerta. Gracias.